Finalmente, ¿no? Sí, sí, que estaba para llegar, tres podios ahora seguidos en Fórmula E, dos segundos, un primero. Es que estoy muy contento, ¿sabes? Cambiar de equipo nunca es fácil, principalmente después de estar tantos años con lo mismo equipo, ¿sabes? Un cambio grande, pero con tiempo llegamos ahí al top y ahora a trabajar para mantenernos ahí. ¿Salió todo prácticamente perfecto? Sí, divertida la carrera, porque tuve que hacer un poco una estrategia y tal, pero muy divertida y contento que funcionó todo. Fue, fue una carrera buena dentro de nuestra expectativa, dentro de lo que el carro podría entregar. A gente hizo una corrida de recuperación de 13º para 7º, pegué más seis puntos importantes para el campeonato, pero el carro no está en el ritmo que a gente necesita, no está en el ritmo que a gente quiere, a gente tiene que trabajar más ahora en este intervalo de un mes para Roma, para entender por qué la Tetita y la Jaguar están tan fuertes. Ellos están muy en la frente, ambos los pilotos, en fin, a gente va a precisar mejorar bastante si queremos estar en la briga por el título. Sin duda, es un fin de semana terrible, a gente estuvo aquí, todas las sesiones de treino, classificación, corrida, hay algo que no funciona de la manera correcta, siempre hay un problema mayor, es freada, travo roda dianteira, a cada freada fuerte que a gente hace, que a gente tiene aquí. Y eso viene me prejudicando todos los entrenamientos, no consigo mejorar y entender el problema del freio. Y estamos analizando el carro entero para ver si hay alguna cosa errada, pero en un momento a gente no encontró y sofrí el fin de semana todo con falta de ritmo. Hay algo que está me haciendo no tener ese ritmo por el freio del carro, y vamos a intentar solucionar el problema el más rápido posible. Entonces, fue un fin de semana, sin duda, uno de los peores que yo tuve hasta ahora. Ahora, a gente tiene que entender dónde va a ser la próxima corrida, cómo va a ser. Esto no es solo un problema en la Fórmula E, es un problema en general. Todos los esportes y todos los eventos están siendo cancelados, alrededor de muchos países que vienen siendo afectados por este vírus. Entonces, vamos a intentar solucionar el problema y espero que el campeonato suceda y continúe de la manera que debe continuar. Esa fue una gran carrera, obviamente, comenzando hacia atrás, en la parte, en la situación más ideal. Realmente, ha sido un problema después de la cualificación, porque hemos tenido un carro rápida y deberíamos estar en la cualificación en la frente. Pero, realmente, quería enviar un mensaje a todos los demás, porque, por supuesto, nosotros somos constantemente competitivos, tenemos un entrenamiento muy competitivo y, obviamente, sí, estamos en un buen ruido, así que tuvimos un plan muy agresivo y lo ejecutamos muy bien. Y, obviamente, tuvimos grandes beneficios de eso durante la carrera. Así que, para obtener 18 posiciones fue enorme, fue actualmente inesperado. Quiero, para obtener los puntos, así que para obtener P6 es increíble.